J. Mamón y la expectativa en su participación en la ceremonia de los Martín Fierro Finalmente llegó, pero llegó más tarde Llegué un poquito tarde en realidad para evitar, no sé, que sea un descontrol la entrada Con los compañeros súper espectacular, ahí estuve con Jessica, con Rodri Finalmente hizo un vivo de Instagram con una cinta de censura en la boca Me parece un tema bastante serio como para banalizarlo Justo que viene pegado a la pregunta de los Martín Fierro Y la frivolidad de los Martín Fierro Se me ocurre que no estaría bueno mezclarlo con eso Y menos con un vivo de Instagram Bueno, muy bien ¿Cómo lo ves, ven tú? Un tema difícil, ¿no? Un tema difícil en el que yo no quiero tomar partido en el sentido de No hay por qué tomar partido, no me tiene que parecer ni bien ni mal Esto lo tiene que resolver la justicia para mí Yo lo que sí, no entiendo por qué la justicia no da los pasos Con la dinámica y la necesidad que tienen este tipo de casos Porque no eliminan la prescripción de delitos de esta índole y listo Entonces no dependés que se presente o no se presente Dependés si hay justicia o no Porque entramos a juzgar a la justicia a la que recurrimos para reclamar Si vos no creés en quien vas a denunciar Mucho menos vas a creer en lo que te devuelva A mí lo que me llama la atención de lo que ocurrió ayer Es que Jay llegara tarde a la nominación Eso me llama poderosamente la atención Pero que lo explicó ahí, ¿eh? Lo escuché, lo escuché Sé que lo explicó Que dijo que bueno, que sí Que se retrasó Que llegó tarde y que no quería Entiendo todo Era obvio que si él se iba a ser presente en el Martín Ferro Lo iban a taladrar a preguntas y lo iban a buscar Eso era más que obvio Sí, sí Lo que yo también entendí es que Jay iba Porque estaba nominado Y escuché en tu entrevista que Jay decía Yo fui el conductor de ese programa No formé parte de la murga Fui el conductor Y quería estar presente justamente por el tema de la nominación Entonces que llegue tarde A mí me hizo un poco de ruido ¿Habrá pactado llegar más tarde? Para que no haya tanto ruido Igualmente nunca Nunca eludió las cámaras Tuvo la mejor buena predisposición No, no faltó nada Decidió todo él ¿Pero sabés por qué digo esto? Porque vi puntualmente que se acercó a Susana Y fue a hablar con Susana Noté como una situación de Viste, de más ir a medir el termómetro Que por el estar nominado Pero a ver, ¿qué cambia en toda esta historia? Que haya ido antes o después ¿Qué cambia? Es que Lo que estamos buscando ¿Sabés en qué cambia? Es otra cosa mucho más relevante No, está bien Que justamente definir Ah, si fue cierto o no Pero eso no se resuelve en la televisión Se resuelve en la justicia Estamos de acuerdo por eso Eso lo trata la justicia Yo acá estoy hablando de los Martín Fierro Y de que él fue a participar de una fiesta Con toda la polémica que había Porque Nancy Pasos subió a redes sociales Que ella iba a estar muy incómoda Si Seymamon se hacía presente en la fiesta Lo arrobó a Seymamon y dijo Espero que se replacé la posibilidad de asistir a la fiesta Entonces digo Si él quería realmente ir Porque estaba nominado su programa Donde él fue conductor y él puso la cara Y no formó parte de la Murga Me llama la atención que llega tarde a la nominación Perdón, ¿no lo puede decidir? ¿No puede cambiar de opinión? Que hay una regla Obviamente que puede decidir No tengo que ir porque corita el lunes Y no voy a decir tal cosa No, obvio que puede hacerlo Cada uno hace lo que puede Y lo que quiere Pero entonces siento que fue más a medir ¿Qué iba a pasar con sus colegas? Para vos fue a medir una temperatura general ¿Cómo lo viste Lili Caruso? Sí, coincido en algunas cosas con los dos Me parece acá el tema es Que hubo una denuncia Y que la justicia dijo La causa está prescripta O sea, el fallo de la justicia es este Y él puede caminar por la calle hoy Como puede caminar Le gusta a quien le guste Digo, como cualquiera de nosotros Porque no le debe nada Según lo dicho por la justicia Es así Y él también puede ir donde quiere Ahora, eso depende de cada uno Y él como Yo creo eso también Que él fue a medir un poco la temperatura Con sus mismos compañeros en principio Porque en la calle no se lo ve tanto Digo, como acá Y lógicamente acá Había muchas cámaras Muchos medios Y llega tarde a Drede Para que no No llamar la atención tampoco Y no incomodar Creo que fue también eso Él mismo pensó en no incomodar A los demás Pero bueno Se sentaron al lado Y lo que tengo entendido Es que después se fueron Es una causa muy difícil Muy difícil Muy delicada Por esto, por la prescripción Y es cierto que habría que rever Esto tiene que servir Hay que rever Que son delitos Que no deberían prescribir No deberían prescribir Igualmente Así se decidiera esto En algún momento Cosa que sería muy beneficiosa De ahí De aquí para atrás Las cosas Lamentablemente Han sido De esta manera Lamentablemente